de noviembre azul y todo lo que tiene que ver con la prevención que en esta campaña se realiza, Néstor. Exactamente, y esto también busca sensibilizar por sobre todo la prevención como apuntabas y la detección temprana, desmitificar muchas cuestiones que tienen que ver con el cáncer de próstata especialmente. Antes que suba al avión, estamos en línea con el doctor Herminio Ruiz Díaz, el especialista urológo, así que estamos con él, te saluda Cristian Bianciotto desde Oviedo Press para Mundo Sol, doctor. Hola, un gusto compañero, estoy moviéndome, escucho bastante, no sé si ustedes me escuchan bien. Te escuchamos perfectamente bien, doctor. Contanos un poco, ¿qué es lo que significa noviembre azul y qué es lo que se pretende concienciar con esta campaña? Bueno, noviembre azul comenzó en Australia. De repente hubo un amigo de Rappi que de repente se enfermó mal y falleció. Se diagnosticó luego que era cáncer de próstata y tenía entre 40 a 50 años. Y entonces ellos en noviembre conmemoran así la salud masculina, pero la salud masculina de manera integral, porque el varón es un poco rebelde para atenderse por razones culturales, etcétera, etcétera, económicas, socioeconómicas generalmente también. Y bueno, después cuando tuvieron el diagnóstico, se conmemora noviembre azul, que al principio era para la salud masculina integral, como mes de sensibilización a la gente para un control prostático tempranero. Y de ahí rueda a la luz ese asunto del noviembre azul. ¿Y por qué se lo relaciona también con bigote? Porque en el mes de noviembre se dejaron como un signo así de belleza masculina también, ¿verdad? Entonces todo eso juntos, el símbolo del noviembre azul es bigote, es también símbolo del noviembre azul. Y el color, el color en Paraguay nomás tiene que ver con mi partícula, ¿verdad? Pero en el mundo no es así. Y es el día 17 de noviembre, pero todo el mes ya se festeja, se conmemora, ¿verdad? El mes de la atención a la salud masculina, principalmente por su frecuencia, el del cáncer de próstata, y tratar de, no se previene el cáncer de próstata, los cánceres no se previenen. Hay algunos cánceres que sí se previene, como el cáncer de pene, por ejemplo, que está relacionado absolutamente con la higiene. Es una vergüenza que nosotros tengamos todavía unos, en nuestro hospital de clínicas, unos 10 cánceres de pene en personas jóvenes entre 30 y 40 años. Es una vergüenza total eso, porque con una circuncisión se evita, se evita totalmente. Pero es una cuestión cultural que a veces impide que se haga eso. Vejiga, hablando de noviembre azul, salud masculina, para el cáncer de vejiga hay que ver en fumadores y en pintores. Se aspira a esa amina aromática que se llama ahí, entonces es evidente la frecuencia. Cáncer de vejiga en personas de 40 años, fumadores o pintores. Gente humilde, ¿verdad?, de estado socioeconómico relativo. Y bueno, hay una extensa noticia, ¿verdad?, de cómo tiene que guardarse el varón del cáncer de próstata en específico. Si tuvo padres, si tuvo abuelos, si tuvo tíos, desde los 40 años, tiene que hacer. Y ahora viene una bendición de la ciencia, ¿verdad?, podemos hacer análisis de sangre primero antes del tacto prostático, ¿verdad? Ahora, si los análisis vienen, ese se llama PAS, PAS. Y si PAS está elevado, sabe del rango, entonces se repite. Y le estoy perdonando todavía a los varones, porque son muy graciosos los varones, no quieren perder sus indignos de irlo mixta. Entonces, viene una segunda, hecho en forma, un segundo análisis, y el PAS está todavía elevado, entonces ya el tacto se impone. Eso es insoslayable porque los aparatos no sienten. El urológo experimentado sí siente, y entonces puede calificar mejor, y se puede llegar a tiempo como para darle al paciente las posibilidades de curación. Cuando se lo descubre de manera temprana, se puede curar. Cuando se lo descubre, ya por su sintomatología, se hace paliativo. Y bueno, ese es el panorama más o menos que puedo decirte sobre cáncer de próstata, y te invito a que me hagas preguntas específicas. Sí, doctor, acá hay una cuestión de tabú y de cuestión cultural. ¿Hay pico gente, y te pregunto así bien coloquial, ¿hay pico gente que se enferma o muere del cáncer de próstata por negarse a hacer el examen de tacto? Yo te repito de que oigo bastante flojo. Hay corrientes, hasta ahí entendí. Sí, sí, hay gente que está... no recibe tratamiento por negarse a hacer el diagnóstico del tacto. Sí, 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 en Paraguay hay todavía, en Japón no, en Sudáfrica no. A pesar de que allí es muy policultural también, ¿verdad? De urólogos que están por Sudáfrica. Y en Estados Unidos, en Europa, se lo descubre temprano. Y no hay ningún problema, los pacientes que van a... Te pongo el ejemplo, Francia, porque yo estuve ahí. Viene a la consulta el varón, y principalmente para un examen prostático, contacto, porque van a ir en una misión del gobierno, por ejemplo, que tiene sus tierras de otro mar, suponemos un Olulú, el que está cerca de Nueva Zelanda, Numea, Numea es su capital, Caledonia, Nueva Caledonia. Y son allá, del otro lado del mundo. Y entonces, para no tener problemas allá, quiero saber si tengo problemas acá, en la capital, ¿verdad? En París. O en cualquier ciudad, es igual. Ahí se equilibró ya la educación, la calidad de un médico recibido en Lyon es igual a la calidad de un médico recibido en París. Bueno, llegaron ya a eso, estamos lejos nosotros. Y entonces, yo estaba en consultorio, y viene a consultar conmigo, y se ofrece para que se le haga un examen, imagínate, a la cadena de acá en Paraguay, eso va a ocurrir, y puede llegar entonces, o llega todavía en Paraguay en etapa tardía, porque el cáncer de próstata, por ejemplo, se divide en estadios, o estadios, o estados, o grados, grado 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y hasta el grado 2, se puede operar con visión curativa. Se opera con visión curativa. Ahora, ¿cómo se opera? Bueno, puede ser abierto, puede ser videolapoloscópica, o por la robótica actualmente, solo que ese está lejos de nuestro plato, la robótica, hay que ir a Uruguay o Argentina, para someterse a esa cirugía, y sale, se cotiza en dólares, esa cirugía. Y acá estamos bastante entrenados para la cirugía radical abierta, o videolapoloscópica, también tenemos otros colegas que hacen, ¿verdad? Y ese es el tema, hasta el estadio 2, se puede operar. Y después, pues ya agarra los tejidos los vecinos, ese es el problema que tiene el cáncer, agarra los tejidos vecinos, vesícula seminal, vejiga, altera los riñones, tiene su consecuencia, ¿verdad? Y después, el estado, el mal estado general, que propicia el cáncer, en la economía, en nuestro cuerpo, a nuestro cuerpo también se le dice, a la economía, ¿verdad? Me vino ese término, ahora, en nuestro cuerpo en general, ¿verdad? Repercute. Pero a la economía real también, doctor, porque es una enfermedad costosa. A la economía real también, es porque nosotros en el Paraguay, no tenemos seguridad social. Seguridad social es, son programas que hace un estado organizado, como Orgullo Nacional, en donde se le cubre, no como IPS, ¿verdad? IPS solamente cubre a los, a los que tienen salario, a los que tienen salario. Y, este, la seguridad social abarca a todos los habitantes, porque es de orgullo nacional. Así es que, no tenemos, ese agricultor no tiene IPS, a no ser que tenga su hijo, heredia. Es un problema, eso es una cuestión política. Y, y no hay visos, de que se, piense nuestro diputado y senador, o desde el ejecutivo, porque desde allí previenen las leyes. El judicial, el poder judicial, es solamente aplicador, de las penas, que, cuando se violan las leyes, de las, pero en el legislativo, y en el ejecutivo, también se puede, pensar eso. Yo llevo 35 años, por ahí, de esperanza, de que alguna vez, piensen, en, este, en el país, y no, en sí, no más, y eso repercute, luego, se contribuye, de acuerdo a la cantidad de dinero, que uno declara, que, este, gana al mes, y eso es controlable, demasiado fácil eso. Y bueno, no tenemos seguridad social, como para que la parte, económica, del paciente, no sea traba, para que se vaya, a hacer, ver. Y así, se, no me, se nomencla, eh, cuántas veces, puede ir al mes, eh, después, si hay neurosis, se derivan, y se queda, lo específico, para cada especialidad. Así se maneja, esta cuestión, ¿verdad? En Clorinda. Y nosotros, todavía no. Por eso, seguramente, llegan todavía, en etapa tardía, los pacientes, y este, específicamente, es muy frecuente. El cáncer de colon, y el cáncer de próstata, en específico, en el varo, demasiado frecuente son. Ahora, doctor, desmitificando algunas cuestiones, que tienen que ver también, con métodos preventivos, del cáncer, de, de próstata, ¿cómo uno puede, no digo, asegurar, que nunca vaya, a padecer de esto? Pero, pero, respecto a, a, a las actividades, eh, sexuales frecuentes, se habla mucho también, de masturbación, y demás, ¿qué tan, tan cierto es que son, eh, métodos preventivos, doctor? La prevención, de, un cáncer, no existe, de próstata, no existe, eh, lo que se hace, se tiene que hacer, es, solamente, el control, es, no, es para evitar, el cáncer, sino, encontrarlo, en etapa temprana, hasta el estadio, y ahí está el PAS, el PAS, análisis de sangre, que, eh, se debe de hacer, en condiciones, eh, especiales, por ejemplo, una, tinencia sensual, de 8 a 10 días, no hay vuelta a quedar, si es que te salió, alto, ausencia de, prostatitis, ¿verdad? La, prostatitis, viene a consecuencia, de visitar, demasiado, lo que antes, tenía, una luz roja, ¿verdad? Sí, este, las casas de citas, ya en la chupé, doctor, ¿cómo? Las casas de citas, ya en la chupé, pero, pero, pero no, es una enfermedad, de transmisión sexual, doctor, o sí, prostatitis, prostatitis, otra enfermedad, hay otra eventualidad, también, por ejemplo, no, traqueteo, traqueteo, viene, quiere decir, transitar, específicamente, sobre, camino, empedrado, camino, empedrado, nos sentamos, sobre la próstata, entonces, agita eso, un tacto reciente, por A o B razones, eso alteran, y hacen, un falso positivo, de los, PAS, de los análisis, ¿verdad? Por eso, los colegas, no tienen que asustarle, a un paciente, que viene, que viene con PAS alto, sino, invitarle, nomás, en todo caso, que visite a un urólogo, y a nuestro urólogo, se recomienda, esos son nanográmicos, cantidades nanográmicas, se mide en nanogramos, eso sea, miligramos, miligramos, después viene en nanogramos, son sustancias, muy pequeñas, son marcadores, de volumen, muy, bueno, no es de peso, de peso, muy pequeños, y entonces, no hay que, hacerle entrar en pánico, también, a la sociedad, si estamos encontrando, PAS elevado, quiere decir, que puede ser, muy pequeño, cuando, el tenor, del PAS, nos sobrepasa, 10, entonces, no hay 10, 10 nanogramos, por ml, de sangre, y, esos son los detalles, que, me encanta, a mí transmitir, ¿verdad? estos conocimientos, se llama educación popular, y, es muy, bien tomado, por la, gente, o sea, la audiencia, así es que, muchísimas gracias, vos por, darme esta oportunidad, de estar, vos en contacto, con tu audiencia, y contigo también. Doctor, por último, ya, ya sé que estaba, por tomar un avión, para viajar al extranjero, pero, ¿cuál es el, ya es, chupé, el porcentaje, de varones, que, tienen próstata? La próstata, es una glándula, ahí nos vamos, a la anatomía, que está, profundamente, instalado, en la pelvis menor, ya en la amplitud, sube, pero en la profundidad, está cerca del recto, se divide, con el recto, por una membrana, nomás, y, entonces, el tacto, es muy sensible, y fiel, bueno, luego, la próstata, que, que, para qué Dios, nos puso allí, y el espermatozoide, pues, se produce en el testículo, y se produce diariamente, y en millones de cantidades, y, se produce en el testículo, viaja, y viene, y como no toda la hora, uno está teniendo relaciones sensuales, se tiene que acumular, en algún lugar, y ese lugar de acumulación, se llama, de círculas seminales, pero en un momento dado, se va a tener una eyaculación, cuando se tiene relaciones sensuales, o también de noche, a veces cuando se tiene, el famoso sueño húmedo, ¿verdad? Sí. Sueño erótico, y, y entonces eyacula en sueño, la, los varones, eh, todo, todo eso es normal, pero al derramarse, ordeñarse, por las contracciones, armónicas, de la, de la musculatura perineal masculina, se, exprime también, a la glándula prostática, y derrama, y se mezcla todo, para constituir el semen, eh, derrama, en la uretra prostática, y entonces, este, se constituye el semen, ahí se constituye el semen, y eso se, se tiene que expulsar, a través de la uretra, de manera, en jet, más o menos, correcto, ¿qué ocurre? Eh, la próstata, entonces, todos los varones lo tienen, pero, eh, hay dos tipos de tumores, benignos, y malignos, el tumor benigno, de la próstata, eh, tiene mucha sintomatología, obstructiva, o para, o para un panalo, o para un begué, o para un fino, eh, o para un hipusare, las seis en punto, ahí, ah, entonces, eh, eso es, más benigno, eh, ya induce, a pensar, que va a ser, el adenoma de próstata, pero, el peligro del cáncer, de próstata, eh, yo hice un trabajo propio, de 33 pacientes, diagnosticados, como benigno, he encontrado, tres, eh, y recordemos, que de diez varones, seis, pueden tener, problema prostático, y de esos seis, el diez por ciento, otra vez, eh, va a ser canceroso, así es que, eh, hay una frecuencia, de cien varones, que están en una fiesta, eh, de cien, eh, diez van a tener cáncer, diez van a, eh, a ver, no, sesenta, van a tener problemas prostáticos, y diez van a ser canceroso, o sea que, el cáncer existe, yo, yo no, remedio, yo diagnostico, y yo puedo, procuro tratar, no más. Doctor, gracias por esta, didáctica explicación, y que tengas buen viaje. Perfecto, este, dígale a la producción, por favor, que te mejore la comunicación, eh, ese, y la comunicación, si se puede mejorar un poco, porque, cada palabra, yo quiero para poder, hacer un, eh, una conclusión, ¿verdad? Eh, la primera premisa, es de que yo te escuche bien, ¿verdad? Así mismo es, así mismo es. Gracias doctor, por tu tiempo, y por la sugerencia. Ya vamos a, ya vamos a ir a degustar, en, en el bar, vamos a ir a degustar, alguna cosa, muy próximamente. Vamos a encontrarnos por ahí, el doctor Herminio Ruiz Díaz, hablándonos,